Muy buenos días, mi nombre es Rowena Moreno y en representación del Club de Innovación Yaxe de Tostiles les quiero dar la bienvenida a esta cuarta y última jornada de Cavendish Tour Patagonia. En esta oportunidad hemos abordado las oportunidades, ventajas y desafíos que las regiones de los lagos Aysén y Magallanes poseen para esta inminente industria del hidrógeno verde. Como ya hemos visto en varias oportunidades, nuestro país posee un rol prometedor en la materia dada nuestras inigualables condiciones naturales e importante potencial de energías renovables que se proyecta por los menores costos de hidrógeno del mundo. Como parte de esas ventajas, la Patagonia tiene un rol protagónico ya que su viento característico es un medio clave para la generación de hidrógeno verde en base a energía eólica. Asimismo, durante el presente mes de noviembre, el Ministerio de Energía publicó la Estrategia Nacional de Hidrógeno lo cual una vez más nos permite conocer la prioridad que el gobierno le está dando a esta temática e inminente industria. Así es que antes de entrar de lleno a la jornada, los invito a comentar en redes sociales con el hashtag Misión Cavendish. Como ya es costumbre, quiero agradecer a los auspiciadores de Misión Cavendish Tour Patagonia que hacen posible la ejecución de este programa. Ellos también nos acompañaron en el norte, son Engie, Camins Chile, TCI GECOMP y Siemens Energy y se nos sumaron además en esta versión en Patagonia en el Green Power, GIF de AME y Pequet Energy. Por otra parte, agradecer el patrocinio del Ministerio de Energía de Chile, a Corfo, a nuestro colaborador, la agencia alemana GIZ, agradecer también a nuestro Novelet Partner Inicio y a nuestros Media Partners, Revista Electricidad, Reporte Sostenible, Radio Meridional y País Circular, quienes nos ayudan a que los contenidos del programa lleguen a todas las personas interesadas en esta nueva industria energética para Chile. Ahora bien, para lograr la incorporación comercial del hidrógeno verdad en Chile, Misión Cavendish contempla seminarios en línea y un programa de mentorías en el norte, en la zona centro-sur y extremo-sur de Chile, un programa mediante el cual nosotros buscamos actualizar, enseñar, sensibilizar y llevar a la acción a los distintos actores, tanto del sector público, privado, a la academia, para el desarrollo de proyectos colaborativos que presenten un gran impacto económico y social para las regiones señaladas y para el país. Por lo mismo, los queremos dejar invitados para enero del próximo año a nuestra última locación de Cavendish Tour, donde nos vamos a trasladar al centro-sur del país con el fin de abordar las oportunidades de las regiones del Maule, del Ñuble, de Bio Bio y de la Araucanía, respectivamente. Todo esto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos específicos del programa en los cuales persiguen, por una parte, reducir las asimetrías de información, promover el desarrollo de estándares y capital humano a nivel local, estimular alianzas empresariales y dar a conocer a los principales actores de hidrógeno verde en la región. Tal como podemos observar, el día de hoy estamos ya ubicados en la jornada número 4, que corresponde a la cuarta y última sesión de Cavendish Tour Patagonia, donde ahondaremos las oportunidades de pilotaje y proyectos de hidrógeno a nivel local. En particular, vamos a revisar la visión general y algunos aprendizajes de cinco iniciativas de hidrógeno con foco en la Patagonia, los cuales presentan distintos niveles de desarrollo de la mano de sus protagonistas. En cuanto a la mentoría de proyectos, como muchos de ustedes ya sabrán, cerró la convocatoria de proyectos el día de ayer, razón por la cual el día de hoy, al término de la jornada, vamos a nombrar quiénes fueron los proyectos seleccionados que van a recibir esta mentoría de proyectos. Y como último punto, les comento que parte de las actividades de cierre de misión Cavendish Tour Patagonia necesitamos por una parte evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos que les señalaba al inicio, así como también pretendemos levantar un mapa de actores interesados en el desarrollo de una industria de hidrógeno a nivel local y también a nivel nacional, razón por la cual les queremos pedir diez minutos de su tiempo en contestar una encuesta al término de esta última sesión. Sabemos que no siempre es entretenido responder este tipo de encuestas, pero para nosotros, como equipo de organizadores, es demasiado importante contar con su feedback, no solamente para mejorar la puesta en marcha de este programa, sino también para promover distintas iniciativas que permitan materializar la oportunidad que la Patagonia tiene en torno a la hidrógencia. Así es que he dicho lo anterior, damos paso a la inauguración de esta última cuarta jornada de misión Cavendish Tour Patagonia, que contará con la participación de Claudio Radonik, él es el alcalde de Punta Arenas, quien dará las palabras de bienvenida. También nos van a acompañar en su rol de expositores técnicos, Patricia Palacios, gerente general de GIF, James Lee, Stan Campeano, gerente general de Energy and Power, también va a estar Andreas Heisfelder, Head of New Energy Business de Siemens Energy para la TAM, estará Tomás Baeza, Senior Manager, Hydrogen and Mobility de Energy Impact, Pablo Benario, gerente general de Peckett Energy, Hans Kosman, el director de Patagonia Wellboat y Estilleros Asenat, y una vez más estará con nosotros Mario Gómez, presidente de TCI-GECO. Para finalizar, tendremos una ronda de preguntas de 20 minutos a cargo de Andrea Moraga, directora de H2 Chile, y las conclusiones de la jornada a cargo de Eduardo Vitran, quien es presidente del Club de Innovación. Nos estará acompañando también Ervin Plett, el socio gerente del Low Carbon TV, docente del Diplomado de Economía de Hidrógeno de los SAT, quien estará respondiendo algunas de las preguntas que vayan haciendo en la plataforma. Y para todos los que nos consultan jornada a jornada, les recuerdo que todas las presentaciones y el video de esta misma sesión quedará alojado en la página del Club de Innovación, en la sección de recursos. Así que los invito entonces a que compartan la experiencia de esta y las próximas jornadas con el hashtag Misión Camdenbit. Y en esta oportunidad voy a ser yo la persona que presente a nuestro siguiente invitado. Él es Claudio Radonik, alcalde de Punta Arena, quien nos brindará unas palabras de bienvenidas desde Magallanes. Así es que bienvenido, Claudio. ¿Se encuentra Claudio? ¿Conectado? Ya parece que... No. ¿Se va? Se cayó. Sí, yo no lo veo detrás de contactarlo. Perfecto, vamos a esperar unos minutos. Sí. Esta es la última sesión de Cavendish Tour Patagonia y enfocada en los proyectos que están desarrollándose en la zona. Muy interesante. Esta zona tomó el liderazgo. Pensábamos que iba a partir por el norte, pero en realidad Magallanes y Patagonia en general ha sido más activa. Vamos a tener proyectos tanto en el tema energético propiamente tal para exportación probablemente y también en el ámbito de salmonicultura. Muy, muy interesante. Así es que no sé si tenemos al alcalde de Punta Arenas que se nos cayó del sistema. Estos son los avatares de este tipo de tecnología. No todavía estoy confirmando el tiro de estima que seguimos haciendo. Lo estamos contactando. Si no, quizás partamos y cuando se incorpore le damos un espacio para que dé unas palabras. perfecto. Partamos nomás. Sí, partamos nomás. Ya. Bueno, vamos a partir entonces con Patricia Palacios. Ella es gerente general del proyecto GIF. Quién nos va a contar de qué se trata este proyecto y en qué están en estos momentos. Así que, Patricia, adelante. Gracias, Robena. Bueno, te voy a pedir a ti que me proyectes la presentación. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Antes de comenzar mi exposición, quisiera agradecer especialmente a Misión Cavendish por esta invitación a presentar hoy nuestro proyecto GIF y a conversar con destacados profesionales sobre distintos aspectos relacionados con el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile. Quisiera también saludar especialmente al alcalde de Punta Arena, no sé si ya se conectó, señor Claudio Radonich, a mis distinguidos compañeros de panel y especialmente al equipo de Misión Cavendish. La siguiente lámina, por favor. En esta oportunidad presentaré brevemente porque solo tengo 10 minutos nuestro proyecto piloto de descarbonización y producción de combustibles carbono neutral GIF. Para lo cual haré un resumen muy ejecutivo del momento en el que nos encontramos con respecto a nuestro proyecto. Luego me referiré al contexto global en el que se inserta este proyecto para luego exponerles los aspectos más destacados del proyecto y finalmente compartirles algunas reflexiones respecto del valor que creemos que nuestro proyecto aporta tanto para Chile como para la región de Magallanes. La siguiente, por favor. Y las... Sí, ahí está. Quisiera comentarles aquí que GIF, la empresa que está desarrollando nuestro proyecto en Magallanes es una empresa filial de AME, empresa que muchos de ustedes conocen y para los que no la conocen, AME es la quinta empresa generadora de energía eléctrica en Chile y a través de su brazo operativo de innovación ha venido desarrollando este proyecto en Punta Arenas desde el año 2016 con la visión de aprovechar uno de los mejores recursos de viento del mundo. El plan que tenemos es producir e-fuels o e-combustibles carbono neutral mediante la combinación de hidrógeno verde que se produce con energía eléctrica renovable y CO2 capturado desde el aire o desde una fuente industrial existente. Para ello, hemos comenzado el desarrollo de nuestro ambicioso plan embarcándonos en este emblemático proyecto de planta piloto de producción de combustible carbono neutral en compañía de nuestros partners que son las empresas Enel, Siemens, Porsche y ENAP que también está analizando alternativas de participación. Habiendo presentado hace un par de semanas atrás la declaración de impacto ambiental de nuestro proyecto ante el sistema de evaluación de impacto ambiental de Magallanes. Nuestro sueño es convertirnos en la primera compañía global de producción de e-fuels para lo cual el próximo paso si tenemos éxito con este piloto es desarrollar un proyecto comercial en fases comenzando con una planta con capacidad para producir aproximadamente 120.000 toneladas anuales de metanol o su equivalente en gasolina y luego crecientes fases sucesivas si tenemos éxito. La siguiente por favor. Nuestro proyecto se da en un contexto global muy particular contexto que está marcado por el tremendo desafío que implica la lucha contra el cambio climático y los graves efectos que este está produciendo sobre la superficie terrestre. De ahí que los acuerdos de París celebrados en el año 2015 han establecido ambiciosos objetivos de descarbonización a los que la mayoría de los países están adscritos. Nuestra visión es que para alcanzar los objetivos de descarbonización trazados en los acuerdos de París la electrificación es imprescindible pero no es suficiente. Se necesita una solución complementaria en la electrificación para reemplazar los combustibles fósiles con energía renovable en todos los ámbitos de la vida humana. Para ello hemos venido trabajando desde hace algunos años con nuestros socios tecnológicos que ya mencioné en el desarrollo de un proyecto que contemple el proceso productivo de combustible de combustible carbono neutral o e-fuel en la región de Magallanes. Nuestra visión es utilizar el alto potencial de energía eólica que existe en esta región para producir un combustible carbono neutral que a futuro permita a un costo competitivo reemplazar los combustibles fósiles en todos sus posibles usos y contribuir así a acelerar la descarbonización de la atmósfera. La siguiente por favor. Como ya lo mencionamos los e-fuels o e-combustibles que se producen mediante la síntesis del hidrógeno verde con CO2 tienen idéntica composición química que la de los combustibles fósiles pero en una versión más limpia y pura que los combustibles fósiles. Por esta razón los e-fuels son un complemento a la electrificación ya que permiten avanzar mucho más rápido hacia la descarbonización porque pueden desplazar con gran rapidez a los actuales combustibles fósiles pudiendo ser utilizados en vehículos y motores existentes sin cambiar su tecnología y pueden también ser transportados y almacenados utilizando la infraestructura y logística existentes. Los e-fuels pueden producirse a escala industrial y no requieren de biomasa lo que implica que su producción no compite con la alimentación ya que los terrenos en los que se emplazarán los parques eólicos pueden utilizarse para siembras agrícolas o para la ganadería como es el caso de la región de Magallanes. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué decimos que los e-fuels son carbono neutral? Aquí hay un gráfico que representa el proceso de producción de e-fuels. En primer lugar la electricidad producida con energía eólica es usada para obtener hidrógeno mediante un proceso de electólisis que separa el oxígeno del hidrógeno presente en el agua. Más adelante esto va a ser más explicado en más detalle por mis colegas en el proyecto. Luego, mediante un proceso de filtrado el CO2 presente en la atmósfera es capturado y luego mediante un proceso de síntesis se combina en un reactor el hidrógeno y el CO2 obtenido en los procesos anteriores. Y el resultado final es un combustible neutro en CO2 que cuando es utilizado libera CO2 a la atmósfera el cual es nuevamente capturado para producir más e-fuels siendo en consecuencia todo este proceso neutro en CO2. La siguiente, por favor. Aquí quisiera volver sobre la idea de que los e-fuels representan una solución complementaria a la electromovilidad en el sector transporte. Esta lámina la saqué de la International Energy Agency por eso la mantuve en su idioma original y no la traduje al español. La columna de la izquierda muestra el consumo global de electricidad perdón de energía en el transporte mundial al año 2018 en terawatt hora y por tipo de transporte. La columna de la derecha muestra el consumo de electricidad y de biocombustibles al año 2018. Como vemos en este año en el 2018 el consumo total de electricidad para el sector transporte alcanzó los 600 terawatt hora y el de biocombustibles los 1000 terawatt hora. Las flechas verticales muestran el espacio potencial de crecimiento de la demanda de electricidad y biocombustibles por tipo de transporte así como el espacio potencial de demanda para los e-fuels. Como vemos de acuerdo con las estimaciones de la International Energy Agency se espera que a futuro un 30 a 40% de la demanda de combustibles para el sector transporte sea abastecido por e-fuels lo que representa aproximadamente y lequimamente a 11.000 terawatt hora y fundamentalmente para abastecer el transporte marítimo y de vehículos pesados. Esto nos permite concluir que los e-fuels serán definitivamente un componente fundamental en la futura matriz de combustibles carbono neutral. La siguiente por favor. Ahora bien ¿Por qué nosotros en nuestro proyecto optamos por el imetanol como producto base? Porque el metanol tiene ciertas características que hacen muy conveniente su producción. Existe un bajo riesgo tecnológico en su producción porque puede ser producido con tecnología existente y ampliamente probada únicamente cambiando la fuente de suministro CO2 e hidrógeno porque se almacena y transporta temperatura y presión ambiental por lo tanto es muy fácil su logística es ideal para ser usado directamente como combustible para barco posibilitando que las flotas de grandes compañías navieras puedan reducir más rápido su huella de carbono. Esta posibilidad ha estado en la retina de las navieras desde el año 2005. Maers lo ha publicitado indicando que está evaluando esta alternativa en el futuro cercano. Otra característica importante es que el metanol se considera un producto petroquímico del tipo básico es decir es como un lego en el cual se consiguen a partir de él diversos productos como por ejemplo gasolina, diésel, DME. El metanol también es usado como materia prima para la producción de plásticos llamados oleofinas y en este uso el metanol permitiría que muchos productos manufacturados con plásticos puedan reducir su huella de carbón. La siguiente por favor. Ahora les voy a comentar en breve algunas particularidades de nuestro proyecto piloto de plantas de producción de combustibles carbonos neutrales. Nuestro piloto se encuentra ubicado en la región de Magallanes dueña del viento de todos los vientos. ¿Por qué en este lugar? Porque desde hace dos años que venimos haciendo mediciones de viento en esta zona y ellas nos confirman el tremendo potencial de viento fuerte y constante que existe en la región de Magallanes que es lo que en definitiva va a permitir que nuestra planta de producción de e-combustibles pueda tener altísimos factores de planta lo que redunda en precios de energía muy competitivos que hacen que los e-fuels sean una alternativa real para sustituir los combustibles fósiles. La siguiente por favor. Nuestra planta se va a emplazar en una superficie de aproximadamente tres hectáreas dentro del predio Tehuelaike que está ubicado en la comuna de Punta Arena región de Magallanes y Antártica Chilena. Se eligió esta ubicación porque está contigo a la carretera por lo tanto es de fácil acceso y está también cercana a una zona industrial está a 10 kilómetros aproximadamente de Cabo Negro y de Metanex. Este piloto va a contar con una turbina eólica con un electrolizador con un DAC que es el sistema de captura de CO2 del aire con una planta de síntesis de metanol con una columna de destilación y una unidad para convertir el metanol a gasolina. El propósito fundamental que ha guiado nuestra decisión de embarcarnos en este proyecto es en definitiva demostrar que es posible en la región de Magallanes producir combustibles a partir del viento, del aire y del agua. Nuestra idea es mostrar el proceso de producción de y combustible en funcionamiento a distintos grupos de interés que pueden incidir de distintas maneras en nuestro proyecto tales como por ejemplo las autoridades regulatorias tanto de Chile como del mundo para motivarlas a realizar cambios legislativos que estimulen la inversión y desarrollo de este tipo de proyectos. Las comunidades y los stakeholders de Magallanes para mostrar la planta en funcionamiento resolver sus dudas e inquietudes y motivarlos a apoyar nuestro proyecto mostrar los beneficios potenciales educar respecto de las energías renovables etc. Potenciales clientes empresas extranjeras y chilenas comercializadoras o consumidores de combustibles para demostrarles que nuestro proyecto es real concreto es serio y es escalable para instituciones financieras también para generar credibilidad y facilitar la obtención de financiamiento para las fases comerciales también queremos validar el modelo conceptual de la planta piloto optimizar la integración de sus componentes optimizar la operación considerando el intermitente suministro de energía y por último validar también la tecnología de captura de CO2 del aire nuestra planta piloto va a producir 360 toneladas de metanol al año 97,8 toneladas de gasolina al año y 16 toneladas de LPG al año la siguiente por favor con respecto al cronograma de ejecución en 2000 perdón en noviembre acabamos de presentar el estudio de impacto ambiental ante las autoridades ambientales y luego comenzaremos la construcción de nuestra planta piloto en enero de 2022 está proyectado el comisionamiento de la planta para luego comenzar la operación en abril del año 2022 la operación en principio se va a extender por 5 o 6 años la siguiente por favor nuestra experiencia como desarrolladores de proyectos de energía que suponen inversiones e infraestructura de gran envergadura nos ha enseñado que en todo proyecto hay factores críticos para su éxito en el caso de nuestro proyecto se relacionan en primer lugar con los socios estratégicos nosotros contamos con socios de clase mundial como Siemens y Enel con los que hemos venido trabajando desde hace algunos años para el desarrollo de este proyecto por su parte Porsche como comprador de toda la producción de la planta piloto ha demostrado el interés de la industria automotriz en apoyar el desarrollo de una solución complementaria a la electrificación para acelerar el avance hacia un transporte carbono neutral Enab también está conversando con nosotros y viendo distintas alternativas para apoyar nuestro proyecto en segundo lugar el recurso eólico como ya lo hemos señalado contamos con el mejor recurso eólico del mundo y para aprovecharlo llevamos más de 6 años de presencia en la región de Magallanes conversando con muchos dueños de tierra y entusiasmándolos por nuestro proyecto al punto que hoy contamos con más de 170.000 hectáreas arrendadas con contratos a 35 años Tercer factor crítico para el éxito de nuestro proyecto es la solución para la captura de CO2 En conjunto con Siemens hemos venido trabajando durante más de 2 años en estudios de factibilidad de las tecnologías disponibles para la captura de CO2 habiendo seleccionado la alternativa tecnológica y económica óptima así como un proveedor confiable a quien encargar los respectivos equipos y por último la comunidad en el amplio sentido de la palabra nuestro objetivo es impactar positivamente las comunidades en las que está inserto nuestro proyecto gracias a nuestro compromiso con la sostenibilidad basado en 4 pilares fundamentales que son la sostenibilidad humana social económica y ambiental en ese sentido hemos venido trabajando y ya llevamos varios años de cercanía con Magallanes trabajando de cerca con expertos y profesionales locales reuniéndonos con propietarios de estancias para explicarles nuestro proyecto y compartir con ellos nuestros sueños trabajando con profesionales de la Universidad de Magallanes también nos hemos reunido con agrupaciones ambientales ambientalistas para explicar nuestro proyecto responder sus dudas e inquietudes en el diseño de nuestro proyecto hemos utilizado los más altos estándares a fin de generar el mínimo impacto posible como ya les comenté hace un par de semanas atrás presentamos ante el sistema de evaluación de impacto ambiental la declaración de impacto ambiental de nuestro proyecto la siguiente por favor aquí en esta slide y la siguiente les voy a brevemente compartir un par de imágenes de cómo se verá nuestra planta piloto esa es la planta de producción de hidrógeno captación de CO2 y producción de metanol la planta de gasolina no se ve en esta imagen y la siguiente está la turbina eólica la siguiente por favor y para terminar creemos que si este proyecto es exitoso y logramos avanzar hacia las sucesivas etapas comerciales que proyectamos esta nueva industria podría transformar a Chile y Magallanes primero en un líder global en descarbonización ya que nuestro país y la región de Magallanes serán referentes mundiales en descarbonización y combate contra el cambio climático con todas las consecuencias positivas que implica tener este liderazgo en segundo lugar reducción considerable de la huella de carbono porque si logramos avanzar hacia nuestro proyecto comercial pretendemos capturar progresivamente considerables volúmenes de CO2 lo que va a contribuir al cumplimiento de los compromisos de descarbonización asumidos por Chile en los acuerdos de París independencia energética en el mediano a largo plazo Chile podría tener la posibilidad de producir su propio combustible reduciendo incluso eliminando la dependencia de combustible extranjero y transformándose en definitiva en un exportador de energía renovable este proyecto en sus fases comerciales tiene la potencialidad de traer enormes beneficios económicos directos ya que los altos montos de inversión que requieren este tipo de proyectos generan tremendo impacto positivo en la economía y empleos locales aquí quiero destacar que la planta piloto implicará una inversión de más de 38 millones de dólares generando empleos directos de hasta 300 personas durante la construcción en su PIB y 10 personas durante la operación este proyecto también contribuirá a generar capital humano y valor local ya que el trabajo que hagamos con contratistas prestadores de servicios expertos científicos y tecnológicos permitirá ir generando conocimiento en estas nuevas tecnologías que luego podremos incluso exportar hacia el mundo cuando esta industria se más asistir también planeamos en una primera instancia que la planta piloto sirva de centro de demostración y más adelante pensamos tener un centro de visitantes para educar estudiantes trabajadores y ciudadanos y también visitantes extranjeros en aspectos relacionados con las energías verdes producción de hidrógeno verde y producción de combustibles carbono electrónicos por último y para cerrar creemos que este proyecto marca el inicio de una verdadera transformación regional de Magallanes y de Chile en especial de Magallanes porque esta región transitará de ser una región dependiente de las tecnologías que han permitido producir hidrocarburos hace transformarse en un líder y referente global en la utilización de nuevas tecnologías para la fabricación de energías limpias y verdes para el siglo XXI muchas gracias muchas gracias Patricia bueno primero por ser parte de emisión Cavendish en esta cuarta jornada y por presentarnos el proyecto GIF que es emblemático para descarbonización a través de E-Fuels y utilizando el aire el agua el CO2 así como las ventajas de la producción de E-Metanol y los factores críticos como los están abordando como son el tener socio estratégico los recursos renovables disponibles la solución para captura de CO2 y cuál es el valor que tiene la comunidad para el desarrollo de este tipo de proyectos así es que gracias ahora tuvimos problemas de conexión con el alcalde así es que vamos a seguir con la agenda que teníamos planificada y voy a presentar a Andrea Moraga que es la persona que va a estar presentando a los distintos invitados de ahora en adelante ella es directora de H2 Chile nos ha estado acompañando en estas cuatro sesiones así es que bienvenida Andrea muchas gracias Rowena muy buenos días a todos vamos a continuar entonces en la misma senda para comentarnos un poco más acerca del proyecto HIT tenemos al señor James Lee Estancampiano que es gerente general de Nudlin Power Chile y él nos comentará la primera planta de hidrógeno verde en Magallanes como digo en continuación de lo que nos comentó Patricia James Lee adelante buenos días a todos gracias por la invitación yo tengo también algunas slides si por favor nos pueden ayudar con con la proyección en realidad vamos vamos a presentar una visión que tiene el grupo en el sobre sobre el hidrógeno verde creo que ya la Patricia ha dado una presentación bien profunda de lo que significa HIF voy simplemente a destacar que el rol de Enel en el proyecto HIF ha empezado hace un par de años atrás cuando hemos visto llegar a esta gran oportunidad y junto a nuestro socio AME nuestro socio estratégico no solo en HIF también en otra actividad en el país hemos empezado a básicamente a medir el viento que es el tremendo recurso que tiene Magallanes un recurso natural un recurso inagotable pero hay que medirlo entonces hemos empezado a instalar torres de mediciones cosa que como grupo en el Green Power sabemos hacer desde hace muchos años siendo el primer generador de energía renovable al mundo y el primero también en Chile si me ayudan quería dar en general una visión del grupo Enel sobre sobre el hidrógeno podemos ir a la slide la primera slide por favor gracias eso lo estamos viendo a nivel global hay un un interés político muy fuerte hacia el hidrógeno verde como combustible del futuro creemos que además la pandemia que tanto nos duele y tanto nos nos está haciendo sufrir encerrado en nuestras casas es todavía un efecto positivo por la aceleración de la inversión verde a nivel global y por la sensibilización de la conciencia industrial creemos que el hidrógeno verde puede jugar un rol estratégico en el medio o en largo plazo pero hay también que recordar que hoy día básicamente el hidrógeno verde un asesino climático importante destacarlo el hidrógeno perdón no el hidrógeno verde el 8% se produce efectivamente a partir de combustible fósil y esto significa haciendo una cuenta rápida una emisión de CO2 equivalente a Indonesia y Reino Unido durante un año es decir que todavía hay que trabajar así que el hidrógeno sea verde significa producido 100% con energía renovable el proceso de electrólisis es todavía caro y consume mucha energía haciendo una cuenta rápida si necesitamos producir el hidrógeno verde que se consuma a nivel global necesitaríamos una producción anual de energía eléctrica equivalente a la producción anual de Europa para 3600 terabat terabat pero y estas son las buenas noticias después una premisa bastante compleja la energía renovable se ve son ya casi 10 años que este fenómeno sigue avanzando siempre más competitivo sobre todo la solar y la eólica y esto significa básicamente llegar a una producción de hidrógeno mucho más competitivo y creemos que hacia el 2030 y probablemente algunos años anteriores por el efecto positivo de la pandemia que acabo de mencionar llegaremos a una producción de hidrógeno renovable mucho más competitivo en fin el hidrógeno verde es obviamente un aliado estratégico para descarbonizar sectores donde se llaman los famosos hard to abate donde es muy difícil abater la emisión de CO2 pensamos solo la minería en el norte cuánto cuánto cuánta contaminación con los transportes internos tiene con el diésel o también a los transportes con barco a nivel global o a los transportes de los aviones si podemos ir a la slide siguiente por favor destacar solo los conceptos de esta lámina sirve una regulación fuerte y clara donde no hay regulaciones no hay negocio y esto lo hemos visto en todos los sectores por esto urge es necesaria una aceleración del marco regulatorio sobre la generación y comercialización de hidrógeno verde un número destacar en el tercer punto los cálculos que se están haciendo a nivel global hablan de alrededor 20 dólares por megavatora de energía eléctrica para que el hidrógeno verde pueda ser competitivo y esto en Magallanes que acaba de ser presentado por Patricia sabemos que podemos llegar a precio aún más competitivo de eso entonces el driver es efectivamente la competitividad del recurso renovable y la generación de energía eléctrica con fuente renovable podemos ir a la segunda slide por favor en esta esta slide quiere destacar que el fenómeno del hidrógeno del eléctrico es un fenómeno que ya existe a nivel global vemos aquí en la parte izquierda de la lámina que hay varios países sobre todo Estados Unidos o Europa y también Asia muy pronto veremos también la bandera de Chile acá porque acabamos de anunciar un proyecto piloto y también hay otro actor en el mercado que sabemos que están trabajando para eso es un fenómeno que probablemente se va a acelerar muy fuerte en los próximos meses y años los proyectos se encuentran a nivel global en varias etapas de factividad de planificación alguno también tiene cuenta ya con financiación lo uso del hidrógeno verde son bastante mixto se ve en el gráfico bajo la izquierda son para el transporte para la industria también hay proyecto mixto y también es importante destacar que los actores que tienen interés al hidrógeno son varios incluidos obviamente los TSO del gas internacional que ven la molécula del hidrógeno una oportunidad de descarbonizar también su generación podemos ir a la a la siguiente slide porfa muchas gracias la siguiente eso el en esta en esta slide se resumen básicamente los sectores donde el hidrógeno verde puede complementar una una electrificación directa para llegar a tener cero cero gas emisión y básicamente donde el grupo en él está muy interesado el power to chemical lo acabamos de ver con el proyecto en magallanes que estamos desarrollando junto a AME y power to heat también es una una manera de de poder fomentar también la industria y obviamente el transporte y también la la descarbonización como hemos dicho antes del sector marítimo y también de la de la aviación todos estos sectores son sectores donde el grupo en él está invirtiendo principalmente con un rol directo en la generación renovable recordamos que para tener hidrógeno verde es necesaria la generación renovable es decir que es necesario desarrollar construir y operar planta renovable principalmente recuerdo eólico y solar después hay obviamente el proceso de electrolización de electrólisis que todos conocemos podemos ir a la siguiente slide se ve en esta slide una cosa muy interesante de la cual se habla poco pero el hidrógeno verde el hidrógeno en este caso de electrolización es un un tremendo aleado también en el sector eléctrico ¿por qué? porque puede ayudar en caso de varios eventos negativos para el sector el primero el curtainment significa cuando hay restricción de despacho y esto es algo que hemos visto ya ocurrir en alguna parte del país sobre todo en el norte significa este gráfico que básicamente cuando hay restricciones de despacho en realidad esta energía no viene utilizada pero con un electrolizador se puede obviamente recuperar parte de esta energía y transformarla en un valor añadido como puede ser el hidrógeno verde el segundo es un gráfico la campana de la generación por ejemplo de una solar que permite entender cómo la generación a través del proceso de electrólisis la curva de generación puede ayudarse a ser más cercana a la curva del consumo de un cliente y por fin el último punto en realidad es muy importante en muchos países donde existe un riesgo merchant un riesgo spot y puede permitir una vez que hay costo marginal y muy bajo de derivar estos electrones así a la generación de hidrógeno verde entonces el hidrógeno verde es también el proceso de electrólisis también un gran aliado en el sector eléctrico y ayuda obviamente a la flexibilidad del sistema siguiente slide por favor esta esta creo que se explica sola es una una slide que permite visualizar los flujos físicos en color negrete y los flujos comercial que podemos imaginar entre una planta renovable y los soft takers por un lado existen ya relaciones comerciales de PPA Power Purchase Agreement donde se vende la energía a la industria que puede ser industria mineraria industria química o cualquier tipo de consumidor consumidor final y en este caso lo que se está visualizando es que habrá nuevos flujos comerciales simplemente a través de la electrolización y la venta de hidrógeno verde y oxígeno también no olvidamos que a través del proceso de electrólisis también el oxígeno tendrá que ser por un lado en manganizado y por el otro lado vendido a tercero en fin se puede ir a la última slide esta mapa la hemos visto muchas veces pero en realidad es un poco distinta porque no tiene como color acá no tiene solo el sol o solo el viento sino tiene los dos y permite visualizar el costo de alquilo por el hidrógeno verde que podríamos obtener en varios lugares al mundo esta es la razón por la cual nosotros estamos invirtiendo mucho en Chile y creemos que puede tener un tremendo potencial por el consumo local y sin duda para el consumo futuro de la exportación en algunos años más estamos en un el dorado como siempre he dicho yo de la renovable tenemos toda la fuente y Magallanes es absolutamente un lugar extraordinario donde poder empezar a estudiar esta esta vocación esta tierra que ha sufrido mucho en los años y ahora tiene tremenda oportunidad de salir como un actor principal en la matriz de hidrógeno verde a nivel mundial y por eso como Enel estamos apostando mucho con nuestro partner estratégico y estamos muy orgullosos de empezar este camino con el proyecto HIF esto por mi parte muchas gracias James Lee por ser parte de misión Cavendish y también por compartir con nosotros la visión de Green Power en cuanto al hidrógeno verde y su importante rol principalmente en los sectores difíciles de descarbonizar pero también mostraste buenas aplicaciones donde pueden ser complementarias en el sector eléctrico como por ejemplo en los periodos de restricción de despacho o acercar la curva de generación a una energía intermitente a la curva de demanda entre otras aplicaciones y bueno como tú dices el dorado que somos como país hay que sacarle provecho así que muchas gracias James Lee por participar la siguiente conferencia es de la empresa Siemens Energy y es perspectivas de Siemens Energy en la Patagonia nos presenta Andreas Andreas Eistelder que es el Head of New Energy Business de Siemens Energy para la TAP Andreas estás por ahí gracias Andrea gracias y muy buenos días a todos muchas gracias también por la invitación a este evento del Club de Innovación y para nosotros también un placer compartir un poco de nuestra visión justamente en este tour de la región de Magallanes espero que ya puedan ver la presentación tengo unos 10 minutos en los cuales les quiero mostrar nuestra visión del hidrógeno hacia esta transición energética y porque estamos convencidos que el rol del hidrógeno es tan importante no solamente para Chile sino realmente para la descarbonización del planeta y en el fondo el proyecto HIF que mencionó Patricia también está en base de esta nueva tecnología que les voy a contar un poco más del rol de Siemens Energy en eso los que ya conocen a nuestra empresa somos parte de la familia Siemens ahorita una empresa independiente enfocada en toda la cadena de la energía limpia ven en pantalla los negocios más convencionales o más tradicionales de nuestra empresa siendo la generación transmisión por ejemplo ampliamos el sistema AC en Chile en 500 KV las energías renovables por supuesto con nuestras turbinas eólicas y las aplicaciones industriales pero en el fondo en el centro de la lámina los nuevos negocios de energía y eso es lo que contempla nuestra tecnología de electrolizador es básicamente un electrolizador de convertir agua y eléctronos en moléculas verdes les voy a comentar un poco más porque son estos sistemas de electrolisis que estamos integrando a todo el portafolio de Siemens Energy acompañando con nuestras soluciones Power to X siempre y cuando no solamente quedamos con el hidrógeno sino también damos algún paso más para algún derivado del hidrógeno algún handling y también estamos ofreciendo la consultoría el gemelo digital para la modelación de redes de regiones de países para ver el impacto que puedan tener las energías renovables y el hidrógeno en la transición energética pero volviendo a por qué Siemens Energy está presente con esta tecnología realmente no se puede lograr las metas del acuerdo de París sin el hidrógeno tampoco va a ser la única medida yo creo que Patricia mencionó como complementamos a la electromovilidad otras tecnologías que nos ayudan a mantener el calentamiento global en dos ojalá 1.5 grados Celsius pero sin duda el hidrógeno es clave y yo sé que James Lee también mencionó los sectores que son difíciles de abastecer solamente con energía eléctrica y por eso a mano izquierda en la lámina vemos por qué es importante encontrar una energía descarbonizada para abastecer estos sectores porque ahí tenemos hoy en día 60% de las emisiones del CO2 y eso hay que descarbonizar profundamente para que llegamos a una digamos combatir el cambio climático de una manera exitosa y el rol del hidrógeno como abastecer energía limpia estos sectores lo vemos a mano derecha toda parte de las energías renovables sea de fuentes intermitentes la energía eólica energía fotovoltaica o también de energía base siendo la hidroeléctrica biomasa geotérmica todas también muy potentes en Chile y por supuesto hay que aprovechar la electricidad una vez generada pero puede haber casos como ya mencionamos que la electricidad solamente no llega a abastecer las demandas energéticas y ahí justamente es cuando se nos abre un camino a través de electrolizadores seguir aprovechando las moléculas verdes para abastecer otras industrias aquí ven por ejemplo en el transporte en la petroquímica son todos sectores que van a gozar de moléculas descarbonizadas y pueden abastecerse de una forma de energía limpia incluso un feedstock para la producción de otras cadenas de moléculas una cadena de valor que nos parece muy importante especialmente al inicio de la economía del hidrógeno es lo que ven en pantalla nuevamente todo parte con las energías renovables a mano izquierda y llega a los electrolizadores PEM por su sigla en inglés membrana de intercambio de portones es una tecnología muy amigable para la integración de energías renovables es una tecnología mucha flexibilidad que permite recibir mucha intermitencia de las fuentes de generación eléctrica y este hidrógeno y por si acaso también el oxígeno pero sobre todo el hidrógeno ya sirve como un vector de energía sea directamente en celdas de combustible o también en procesos más complejos que puedan requerir una fuente de CO2 yo creo que Patricia mencionó en detalle la configuración del proyecto de HIF el proyecto piloto y con esta fuente adicional de CO2 uno puede hacer una síntesis de hidrocarburos que tiene una composición química igual que otros combustibles con la gran diferencia que no son fósiles son hechos o producidos de una manera renovable en base del viento del agua y eso ya lleva también alternativas complementando la matriz energética y abriendo un camino para por fin dejar esta huella de carbón no sostenible y vamos a utilizar energías más limpias el rol de Siemens Energy no es nuevo de hecho somos contentos que nuestra empresa hace más de 10 años atrás vio el potencial del hidrógeno en ese sentido iniciamos y aceleramos nuestros trabajos en investigación y desarrollo hace 5 años atrás la introducción de una generación ya comercial en una escala de megawatt Silasa 200 y ahora hace poco introducimos la tercera generación el Silasa 300 nuevamente dimos un salto en la potencia nominal ya empezando con 10 megawatts hacia 100 megawatts y también eso vino asociado a nuevamente un aumento en la eficiencia hoy estamos hablando de este Silasa 300 de una eficiencia del sistema del 75% y eso justamente en combinación con energías renovables en abundancia que permiten una generación eléctrica a un costo muy competitivo eso acompañado con una tecnología de alta eficiencia y calidad eso permite la generación del hidrógeno en los costos nivelados que vimos en las presentaciones anteriores entonces ha llegado el momento de una introducción masiva competitiva del hidrógeno verde en la matriz energética y por supuesto como Siemens Energy seguimos siendo comprometidos con el desarrollo de la tecnología hacia una escala de gigawatts no solamente porque las fases del proyecto HIF lo podrían requerir sino realmente es lo que la transición energética requiere los sectores petroquímicos necesitan este feedstock de una manera masiva y por supuesto sabemos que el potencial de energías renovables solamente en Chile no llega a ser aprovechado hay mucho potencial de crecimiento y para la exportación de energía también las economías de escala son importantes entonces nuestro compromiso claramente es hacia la introducción de sistemas también a una escala de gigawatts y pensamos que la zona de Magallanes es ideal cuenta con todos los recursos naturales necesarios y con eso ya cierro un poco esta presentación con nuestra visión agradeciendo nuevamente este espacio y deseo a este evento hoy mucho éxito y espero verlos pronto en alguna otra instancia o ojalá pronto después de la pandemia personalmente en uno de estos eventos en Chile muchas gracias muchas gracias a ti andreas y así mencioné por ser parte de misión y ahora por presentarnos esta visión completa que tienen del hidrógeno verde no solo ahora sino que también a largo plazo y tú recalcaste también lo importante que es para el cumplimiento de todas las metas de descarbonización además del compromiso que ustedes tienen con el desarrollo de la tecnología y de ir aumentando también las capacidades que hoy existen así que muchísimas gracias por esta completa oportunidad ahora dejo con ustedes la próxima conferencia a cargo de Tomás Baeza quien es está liderando hoy el trabajo de hidrógeno en Engie para nuevos combustibles y movilidad para Engie Infant en la TAP Tomás nos va a presentar un océano de oportunidades exportando la riqueza del viento desde el tierra del fuego Tomás adelante no te escuchas Tomás estás en silencio ahí sí ahora se escucha y se ve tu presentación adelante muchas gracias Andrea por la presentación gracias a H2 Chile gracias al Club de la Innovación por la invitación y gracias a Magallanes por recibir esta conferencia virtual de CAND estamos muy contentos de presentar y ya como ven en el título quería hacer un pequeño cambio en la hacienda vamos a presentar efectivamente el océano de oportunidades que existe para exportar la riqueza del viento de tierra del fuego pero específicamente para el caso de Selknam que es un proyecto que hemos estado trabajando con un cliente de NG Impact en los últimos meses o sea durante el 2020 un poco la agenda que les quiero compartir por qué Magallanes estamos acá porque todos creemos en el potencial y sabemos el potencial que tiene la región vamos a contarles en grandes números qué significa este proyecto Selknam y de qué se trata algunos desafíos y oportunidades que hemos aprendido en el desarrollo de este y otros proyectos que trabajamos en NG Impact y finalmente algunas conclusiones de este trabajo y lo que hemos visto en el desarrollo de proyectos de hidrógeno y de e-fuels la región de Magallanes sin duda posee importantes fortalezas para convertirse en un pueblo productor de hidrógeno verde y todos los otros derivados que pueden generarse a partir de este importante vector energético efectivamente tenemos un factor de planta superior al 50% existe en la región y esto es muy importante más de 75 años de tradición gasífera y petrolera el primer yacimiento petrolero se descubrió el 29 de diciembre se cumplen los 75 años del descubrimiento de ese yacimiento petrolero lo que dio inicio a un par de años después y dado el apoyo de Corfo a ENAP lo que hoy día conocemos como ENAP entonces es súper importante es icónico esta historia de Magallanes y también bueno como región extrema existen incentivos tributarios tanto la inversión créditos por región extrema y también apoyo a la incorporación de capital humano a las empresas entonces esto como después vamos a ver es muy importante en la implementación de nuevos proyectos sin embargo estas fortalezas también se contraponen con algunos desafíos que algunos estudios no han considerado no solo en la región sino que a lo largo de todo el país o en algunas regiones que suponen gran potencial producir hidrógeno la fuente de energía principal que es la energía eólica es altamente variable entonces ahí y ahí les vamos a mostrar en el fondo nuestro approach es muy importante considerar esa variabilidad para poder generar un hidrógeno a costos competitivos a precios competitivos falta una red eléctrica de envergadura la red eléctrica es una red mediana un sistema mediano perdón y en el fondo hay que tener mucho cuidado no es para generar un proyecto de gran escala uno no puede llegar y conectarse a la red pensando que puede suplir en las horas que el viento no genera electricidad no genera energía suplir con la red entonces ahí también hay un tema que presenta un desafío ninguno es insolayable pero sí son desafíos que hay que atender cuando uno hace los análisis de este tipo de proyectos y la distancia principal de centros de consumo lo que genera una de las de las diferencias más notables cuando se han analizado proyectos y lo hemos visto en otras sesiones de emisión en proyectos en el norte donde se confía mucho en el potencial de la minería como principal consumidor en un inicio para generar esta cadena de consumo de hidrógeno o de combustibles verdes para luego generar mayor cantidad para la exportación entonces ahí hay tres puntos relevantes que hay que siempre considerar en Magallanes esto como dije recién no quiere decir que sea imposible y vamos a ver por qué hay unas proyecciones de producción y desarrollo tecnológico para el amoníaco y ahí se asenta nuestro proyecto del hidrógeno hacia el amoníaco el proyecto de nuestro cliente de CETNAM la economía del hidrógeno depende en gran medida de tres evoluciones tecnológicas hoy día estamos viviendo la segunda la primera generación tecnológica sabemos que es la producción de amoníaco en base a Haber-Botch usando Carbon Capture Using Energy Storage es lo que está ocurriendo ahora luego la segunda generación que es la que está tomando fuerza es la producción de amoníaco mediante el mismo proceso Haber-Botch pero tomando corriendo el límite un paso hacia atrás y tomando energías renovables para la producción de hidrógeno y también para la producción de amoníaco y luego la tercera generación que está en desarrollo y superando el 2030 esperamos ver ya avances en TRL ya avanzados para poder implementarlo en la producción directa de amoníaco a partir de electroquímica directa no pasando por un proceso Haber-Botch sino que directamente a la conversión tomando nitrógeno el nitrógeno del aire y hidrógeno del agua entonces esto bueno y ahí les dejo una referencia para indagar un poco más del roadmap de una economía de amoníaco en el futuro que también es relevante y hay que empezar a considerar ya que el mercado del amoníaco es hoy día muy importante a nivel global el proyecto Selpnam contarles un poco este proyecto está en el corazón de la tierra del fuego tiene unas excelentes condiciones para la producción de energía eólica algunos análisis preliminares y ya el cliente de este proyecto lleva pronto a cumplir un año de mediciones de 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 viento y vemos que hay un potencial y una producción de impacto de planta eólica cercano al 50% y en algunas ocasiones superior no se compara bueno el gran potencial eólico no es comparable con la necesidad energética en la región eso es lo que comentábamos anteriormente no hay un centro de consumo de gran envergadura que podría ayudar a la primera a gatillar la primera demanda de este de este vector y una algo importante que en app ya posee gasoductos y poliductos en la zona cuyas franjas de infraestructura podrían ser eventualmente utilizados ya sea como decía la franja o la infraestructura para potenciar los proyectos y ayudarlos a disminuir su costo que es lo que hacemos nosotros y como apoyamos como Engie Impact que somos una empresa del grupo Engie y nosotros nos enfocamos principalmente en estudios al detalle un deep dive en la tecnología de hidrógeno y en tecnologías de movilidad en analizar la cadena de valor completa identificar bien el tamaño óptimo tanto de la planta eólica si es necesaria una batería cuánta energía se puede tomar de la red y aquí en Magallanes un factor relevante por ser un sistema mediano sería en una producción de envergadura de alta envergadura de producción de hidrógeno y otro vector energético no se puede uno llegar y conectar a la red porque produciría un grave daño al sistema entonces ahí hay que tener cuidado y luego por supuesto el dimensionamiento de electricizador compresor el estanque de almacenamiento a baja presión la planta de tratamiento de agua y el proceso de javier boche y todo esto en el fondo el ammonia storage agregando los costos y el despacho de la moneda hasta el puerto y luego hasta la exportación eso es un poco como trabajamos nosotros bien a rangos generales y elegimos para el caso de análisis tres puertos de exportación desde Selknam hasta Busan Corea del sur a Los Ángeles California y perdón ahí arriba es Hamburgo Alemania ahí lo voy a cambiar cuando les comparta la presentación evaluando el 2025 esta fue una primera evaluación que hicimos con nuestro cliente el Selknam podría producir costos de amoníaco competitivo por razones de confidencialidad no podemos mostrar los valores a los cuales llegamos pero si acordamos con nuestro cliente de poder hacer un poco y mostrarle un poco el breakdown de los costos y efectivamente como hemos visto en otros proyectos la producción de electricidad si bien en otros proyectos hemos hablado y se habla de llegar a que la producción de electricidad corresponde a un 60 hasta 70 o 80% de la producción de hidrógeno en este caso por el gran potencial que tiene Magallanes estamos hablando de un 44% ahí ojo que es mucho o bastante menor que lo que ocurre para el final el LSOA el costo nivelado de amoníaco y luego tenemos que la producción de hidrógeno se lleva o representa un 29% siendo principalmente CAPEX hay un alto componente de CAPEX ahí y el costo de producción de amoníaco final es un 27 la producción de amoníaco es un 27% y luego si quisiéramos exportar a estos distintos puertos que comentaba recién el estimado a los puertos de destino se incrementa entre un 9 y un 12% dependiendo a donde sea el mayor ítem de costo de proyecto es la generación eléctrica y los costos de inversión dominan el proyecto por eso es tan importante uno de los puntos iniciales de Magallanes de ser zona extrema y tener condiciones favorables para el costo de capital y el potencial de incluir socios estratégicos en este tipo de proyectos socios que puedan disminuir los riesgos tecnológicos de cualquier proyecto desafío y oportunidades que hemos aprendido de este proyecto vemos que entendemos que es muy importante para nuestros clientes y para las personas cuando toman estudios internacionales y se puede ver que podemos tomar ciertas consideraciones que no son 100% reales cuando las comparamos con casos como producción de amoníaco en Magallanes tomamos literatura que podríamos comparar con la de la agencia internacional de energía con unos si uno tomara la producción de hidrógeno y la llevara producción de amoníaco andaría en torno a esos valores y vamos a tomar eso como un valor referencial 100% pero que es lo que pasa cuando vamos haciendo un deep dive a la tecnología y a la producción específica on site es que la escala del proyecto influye mucho y para una gran escala de producción de hidrógeno y por tanto amoníaco los costos del CAPEX sube sube considerablemente por lo tanto estamos hablando que sube desde las proyecciones internacionales un 8% luego hicimos una sensibilidad más que sensibilidad nos fuimos entendiendo los distintos breakdowns que influían de este cambio de unas proyecciones muy favorables a unas proyecciones más reales la variabilidad del viento genera ciertos desafíos como lo mencionábamos anteriormente y eso hay que adaptarse al perfil y por nuestro lado sugerimos ocupar una batería de respaldo para seguir para no para apoyar la producción de hidrógeno ya que el electroizador no tiene la facilidad de seguir al viento en la producción eléctrica entonces ahí eso incrementa los costos por lo tanto también aumenta el el SOA final y aquí vemos en un 28% extra ¿qué pasa cuando a eso le agregamos un sistema de respaldo? un sistema de respaldo que nos permite también tener más confiabilidad en el proceso de producción también se aumentan los costos y finalmente luego algo que no consideran los estudios internacionales es la demanda de la frecuencia de buques todos los 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 otros estudios consideran ciertas demandas flat y aquí hay que ser muy consciente en el fondo de que los buques no van a estar a no ser que haya una demanda sustancial primero hay ciertas limitaciones de y nosotros lastimamos nuestro alco al año y las quinotolenas que se pueden almacenar en el puerto de exportación eso también sube los costos y luego la exportación hay algo que no consideran los costos internacionales los análisis internacionales más globales son los costos que se van añadiendo por exportación entonces ahí podemos considerar que para este proyecto podría haber un 14% extra considerando toda esta variable entonces ahí vamos viendo quizás no son noticias muy lentadoras pero igual que las noticias no es bueno terminar veo al André me queda un minuto así que voy rápido que vemos que existen estas palancas para reducir los costos tener un espíritu emprendedor que es balancear adecuadamente el beneficio ser el primer el early mover de la tecnología o esperar a que bajen los costos al 2030 se puede esperar una considerable baja en los costos de producción de amoníaco en la zona nuevas tecnologías aprovechar los desarrollos tecnológicos y estaciones estratégicas es súper importante como decía para bajar los costos de capital y para asociarse estratégicamente con proveedores locales para bajar los costos de producción ¿qué es lo que pasa? no todos son malas noticias se pueden bajar hemos calculado algo a efecto de algunas de estas palancas para poder disminuir los costos de producción de LCOA llegando a en total un 75% o perdón un 25% menos o sea llegar al 0.75 el total del costo si es que uno va moviendo ciertas palanques y va ajustando el proyecto según las realidades locales y según las realidades de la zona grandes conclusiones antes de terminar y que la Andrea me persiga Magallanes tremendas fortalezas en torno al hidrógeno verde y como decía nuestros colegas del otro proyecto no solamente hidrógeno sino siquiera otros e-fuels súper importantes necesitamos como parte del mundo privado que está empujando estos proyectos necesarios el esfuerzo de entidades públicas privadas y políticas para efectivamente darle un momento en la industria y necesitamos un esfuerzo transversal para viabilizar y concretizar la visión de Magallanes como líder de exportación de hidrógeno verde este es el equipo que hace la magia detrás de todos nuestros proyectos y este es un poco la oferta de valor de Engin porque como decía en un inicio somos una empresa de consultoría estratégica enfocados en sustentabilidad entonces apoyamos a nuestros clientes en ese camino en ese camino a desarrollar la hoja de ruta en desarrollar la estrategia y luego se verá con qué panel tecnológico ellos pueden trabajar siempre apalancados de Engin pero con un fuerte componente en resolver los problemas trascendentales de nuestros clientes los invitamos a escribirnos si tienen alguna duda o que se quieren contactar a nuestro cliente que hoy día preferimos mantenerlo en anonimato para continuar en el eje juntos como siempre gracias Andrea y gracias a todos muchas gracias Tomás a ti y a Engin por ser parte de Mission Candy y por compartir este proyecto que es una primicia con nosotros este proyecto CERNA en tierra del fuego para producir hidrógeno mediante la energía eólica y posteriormente transformarlo a amoníaco para ser exportado principalmente a tres puertos Corea Estados Unidos y Alemania y también por destacar los desafíos y las posibles palancas que pueden existir para hacer este proyecto viable antes de pasar a la próxima presentación aprovecho de agradecer a todos nuestros auspiciadores que sin ellos no sería posible que estemos transgutiendo esta cuarta jornada ellos son Envy Camis Chile TSI GECOM Siemens Energy Energy Green Power HID y PECAP Energy además les recuerdo que pueden compartir sus impresiones en redes sociales con el hashtag Misión Cabendix y dejar sus preguntas en las casillas de preguntas y respuestas para que podamos irlas contestando y además para dejar algunas para el panel de preguntas y respuestas que tendremos al finalizar esta jornada sin más los dejo entonces con nuestra próxima conferencia denominada Hidrógeno y su impacto en el sistema eléctrico a Punta Arenas a cargo del señor Pablo Benario quien es gerente general de PQN Pablo adelante si puedes compartir tu presentación perfecto se ve no te escucho ahí sí ahí sí te escucho y ahora sí puedes presentar perfecto Pablo adelante agradezco la invitación a Misión Cabendix y es un gusto para nosotros como Pequetene y poder presentar y presentarnos también Pequetene es una filial del grupo ICB ICB es una empresa nacida en Punta Arenas dedicada hoy a la gran minería a servicios integrales mineros y Pequetene es filial de desarrollo de negocios en energía renovable las actividades principales de Pequetene han sido la concreción de proyectos de generación y transmisión eléctrica tanto en el sistema eléctrico nacional como en el sistema mediano de Punta Arenas y basado en producción de energía hidroeléctrica y en la región de Bagallanes como voy a mostrar de energía de agua este es el parque eólico Cabo Negro que está conectado al sistema mediano de Punta Arenas desarrollado inicialmente por Metanex y que operaba en forma no interconectada a la red eléctrica solo para satisfacer la demanda de Metanex y que en 2014 fue adquirido por Pequeteneer y conectado al sistema eléctrico de Punta Arenas logrando así en julio de 2015 la primera inyección de energía renovable eólica a dicho sistema de lo cual nos sentimos que yo representa un 2,5% de la potencia instalada en el sistema eléctrico de Punta Arenas y aproximadamente un 4% de la demanda total de energía en el sistema se trata de un parque de 2,55 megawatt basado en unidades prestas tres unidades prestas de 850 kilowatt y tal como señalaban expositores anteriores acá hemos logrado factores de tanta 32% siguiendo con el impulso a la energía eólica que es lo que nos motiva participamos en el parque eólico vientos patagónicos puesto en servicio en octubre de este año y que hemos desarrollado a través de la sociedad vientos patagónicos SPA donde participamos junto a ENAP en este desarrollo este parque se conecta a través de una línea eléctrica de 23 kb construida también por Pequetene y para estos efectos y puesta también en servicio a comienzo de este año es muy interesante porque es una línea de aproximadamente 30 kilómetros que llega a la zona del Cabo Negro y que la conecta con la subestación principal que se llama que se denomina Tres Puentes en Punta Arena y hoy día tiene una capacidad de transmisión cercana a 20 MW pero también puede ser convertida a un nivel de tensión superior permitiendo de esa forma incrementar la capacidad de transmisión para nuevos desarrollos como se ha mencionado en Magallanes existe un potencial eólico formidable probablemente de los más interesantes a nivel mundial justamente la zona de Cabo Negro presenta vientos muy importantes y también la zona de Otway donde también hemos desarrollado transmisión pensando en incorporar a futuro nuevas plantas eólicas al sistema el potencial eólico de Magallanes en definitiva también se ha ido desarrollando gracias a estos esfuerzos que lo hemos prácticamente liderado y cada vez la energía eólica y otras formas de energía renovable están alcanzando niveles de precios más bajos y más competitivos el objetivo que tenemos como 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 es convertir el sistema eléctrico de Magallanes en uno de los sistemas con mayor penetración de energía renovable a nivel del país y ojalá destacado a nivel mundial no obstante existe un límite para eso hoy día tecnológico que es la intermitencia en la generación debido a que los vientos son variables y la imposibilidad que las turbinas eólicas aporten a la estabilidad transitoria necesaria para mantener la operación segura en los sistemas eléctricos existen oportunidades que se vinculan al hidrógeno de poder almacenar energía eso ya lo ha comentado algunos otros participantes solución que si la introducimos en este sistema va a permitir atenuar las variaciones y anular parcialmente la intermitencia permitiendo así una mayor penetración de energía renovable a nuestro sistema de esta forma como voy a mostrar vamos a mejorar la seguridad y calidad de suministro del sistema algo ya se ha mostrado James Lee mostró algunas cosas las principales aplicaciones de los sistemas de almacenamiento ESS permiten un mejor arbitraje de energía mejorar la calidad de la señal eléctrica mejor control de tensión aplanamiento de los perfiles de generación y de banda mejorar el control de frecuencia y un aporte de inercia virtual a la red este es un ejemplo esto muestra cuando sale una unidad generadora del sistema eléctrico se produce una caída de la frecuencia y la recuperación normal de sistemas conversionales es mediante la activación de DAC o esquema de conexión automática de carga es decir es votar demanda para que el sistema pueda restituir su equilibrio instantáneo de oferta y demanda por medio de sistemas de almacenamiento es posible inyectar un nivel importante de potencia en el instante en que ocurre la falla suplir de alguna forma la falta de oferta que se está produciendo en ese momento y lograr de esa forma una estabilidad en la frecuencia del sistema y por lo tanto evitar fallas mayores placados en este sistema por lo tanto al usar los sistemas de almacenamiento de energía en el control de frecuencia van a otorgar mayor flexibilidad en el despacho y en definitiva apunta hacia una mayor penetración de la energía renovable instantánea en el sistema esto se va a traducir en una operación más económica y una reducción del uso de combustible fósil también cuando existen fallas en el sistema eléctrico la regulación exige que la tensión que inyecta el transporte eólico no puede disminuir más allá de ciertos niveles y debe cumplir con una curva similar a la que estoy mostrando aquí por la existencia de sistemas de almacenamiento cuando ocurre la falla en un sistema convencional se hunde la tensión y normalmente eso significa que el parque eólico tiene que salir del servicio no obstante si se aplicara el sistema de almacenamiento de energía y que en ese momento entregaran parte de la energía absorbida podrían ayudar a no colapsar las tensiones del sistema y mantener la operación de turbinas eólicas el arbitraje de energía en definitiva en periodos en que la demanda es menor y donde hay mayor aporte de energías variables de origen renovable en este caso eólico se puede almacenar la energía y en aquellos casos ¿no es cierto? en que el aporte de energías renovables no logra cubrir la demanda se puede entonces utilizar la energía previamente almacenada entregándola a la red logrando de esa forma una mejor estabilización de los sistemas un uso más eficiente y más económico existen diversas tecnologías de almacenamiento hoy día unas más desarrolladas que otras las baterías ¿no es cierto? de ion litio las conocemos pero también está el hidrógeno y las celdas de combustible esto da una tremenda oportunidad básicamente lo se ha mostrado en nuestras exposiciones pero podemos usar ¿no es cierto? la red cuando existe exceso de oferta proveniente de energía renovable podemos por un proceso de electrólisis ¿no es cierto? producir hidrógeno que lo almacenamos y que eventualmente ¿no es cierto? lo podemos entregar a la red de gas como sucede en algunos casos o podríamos entregárselo también a turbinas que pudieran operar con este combustible en una segunda fase ¿no es cierto? podríamos aplicarlo sobre pilas de combustible inyectando este hidrógeno a ella y transformando así el hidrógeno nuevamente en electricidad que se entrega hacia la red esto evidentemente es una forma ¿no es cierto? inteligente de almacenar energía con con varias bondades entre ellas probablemente una la más importante es que permite alcanzar volúmenes importantes de almacenamiento eso permitiría incluso el almacenamiento estacional de energía logrando de esa forma una mejor operación de los sistemas eléctricos en definitiva lo que queremos mostrar y lo que queremos mostrar en esta exposición es que efectivamente el hidrógeno puede ser una oportunidad para nuestro sistema eléctrico nos puede ayudar a incrementar la capacidad eólica que hoy día está prácticamente en límites superiores con la tecnología existente y con las características de nuestro sistema eléctrico la penetración que logramos con ambos parques que mostré es cercana al 24% de la demanda de energía del sistema pero nosotros somos ambiciosos y queremos incorporar más energía eólica al sistema y creemos que esta oportunidad que se está produciendo vinculada a la industria del hidrógeno es fundamental también que llegue a la zona de Magallanes de forma tal de lograr una mayor sustentabilidad en todo lo que esta zona produce y creo que con estas iniciativas y con el interés de muchas compañías en participar y con los niveles que estas tienen no nos cabe la menor duda que estamos en la senda adecuada y que como Pequet Energy podremos continuar en la senda de seguir impulsando la producción de energía eólica en el sistema mediano de Punta Arena es importante desde el punto de vista regulatorio que la calificación de los sistemas medianos avance hacia reconocer estos sistemas de almacenamiento de energía creo que estamos cercanos nosotros estamos estudiando y avanzando en esta materia con algunos socios estratégicos y eso sin duda que nos va a permitir mejorar las condiciones de penetración de energía eólica en Magallán en el sistema eléctrico de Magallán esa es mi exposición muchísimas gracias muchas gracias a ti Pablo por tu participación aquí en la participación de Pequetene aquí y por presentar esta ambiciosa visión que tienen como empresa en cuanto al nivel de penetración de renovables en el sistema eléctrico y como el almacenamiento obviamente incluyendo el hidrógeno puede acotar algunas brechas existentes hoy aportando a la disminución también de combustibles así que muchísimas gracias por tu interesante presentación muchas gracias a usted bueno muchas gracias Pablo los invitamos a dejar sus comentarios en redes sociales con el hashtag misión Cavendie y a dejar sus preguntas para todos nuestros expositores dentro de la casilla de preguntas y respuestas a continuación seguimos con la conferencia piloto para la incorporación de hidrógeno verde como combustible en el transporte marítimo de salmones vivos esta presentación estará a cargo de Hans Kozman quien es director de Patagonia Worldboat y Astilleros Hacenor Hans por favor si nos puedes compartir tu presentación perfecto se ve bien hola muchas gracias por la por la invitación a presentar desde el punto de vista de un usuario interesado en poder disponer de combustibles que nos ayuden a descarbonizar el transporte marítimo y en específico tenemos un una oportunidad en el en la cadena valor del salmón que es un producto yo diría estrella dentro de los productos de exportación chileno y que tiene un potencial muy grande hacia adelante la semana pasada Adolfo Alvial ya hizo una presentación respecto a al potencial que podría tener la incorporación de combustibles verdes o el mismo hidrógeno en la cadena valor el salmón como ustedes saben producido en Chile es exportado a prácticamente todos los países del mundo y es una proteína de altísimo valor y por lo tanto los clientes que finalmente acceden al salmón son clientes que también buscan que ese producto sea sustentable y que de alguna manera el precio que ellos pagan se vea reflejado en que sea un producto sustentable y de buena calidad y por lo tanto nosotros como parte relevante de la cadena valor del salmón y probablemente también dentro de la cadena valor los que construimos más en la huella carbono asociada al transporte marítimo de los peces nos preocupa normalmente buscar maneras de reducir esa huella carbono y por lo tanto nos interesa como proveedores de servicios a la industria rápidamente llegar con soluciones y basado en en la promesa que se está generando este potencial de producción de hidrógeno verde en la zona sur especialmente en Magallanes nos interesa rápidamente como como prestadores de servicio y también como astillero estar a la vanguardia tecnológica con el fin de poder implementar rápidamente estas soluciones en los barcos existentes pero también en los diseños de nuevas embarcaciones las dos empresas asociadas a nuestra familia son por un lado Patagonia Huelvo que es líder en el transporte de peces vivos en Chile tenemos hoy día operando siete embarcaciones para el transporte de salmones vivos desde los centros de producción a las plantas de proceso y estos barcos están operando en la décimo decimoprimera y fuertemente ahora también en la región de Magallanes estamos construyendo dos embarcaciones nuevas y todas estas embarcaciones todos estos barcos han sido construidos en astilleros acenaf en Valdivia con ingeniería y diseño propio por otro lado acenaf es el astillero privado más importante en el cono sur con 45 años de experiencia 190 embarcaciones construidas a la fecha y fuertemente orientado a la exportación de embarcaciones de hasta 100 metros de largo de eslora tenemos un tremendo equipo interno que permite partir los proyectos desde cero es decir incluyendo el diseño la ingeniería para todo tipo de embarcaciones dentro de las cuales obviamente también están estas embarcaciones especializadas para el transporte de salmones vivos pero aquí hay algunos ejemplos de embarcaciones que se han construido en el astillero en este caso pueden ver a la izquierda arriba el último proyecto de una embarcación tipo clase polar que permite realizar viajes a la Antártica de manera muy segura para es un expedition vessel que de alguna manera representa digamos todas las capacidades que tiene el astillero para realizar embarcaciones de alto nivel y complejidad también hemos construido embarcaciones para la industria petrolera offshore que hoy día está bastante capa caída pero esa experiencia nos permite evidentemente también afrontar otro tipo de proyectos como el que nos interesa más adelante desde el punto de vista de la reducción de la huella de carbono en el transporte marítimo ¿qué es lo que es un wellboat o un barco para transportes vivos que opera hoy día en Chile? Nosotros tenemos hoy día operando embarcaciones las más grandes como la que se muestra acá en esta fotografía es un barco de una capacidad para transportar 250 toneladas de salmones vivos consta de tres bodegas inundadas donde van los salmones con sistemas de inyección de producción de oxígeno a bordo inyección de este oxígeno a las bodegas control de CO2 hay una gran cantidad de tecnología asociada a la mantención de estos peces vivos a bordo y desde el punto de vista de la arquitectura energética en los últimos proyectos hemos incorporado sistemas diésel eléctricos es decir contamos con varios grupos electrógenos en base a diésel que generan energía eléctrica que se demanda por la propulsión y todos los equipos necesarios para mantener los peces vivos y por lo tanto la propulsión misma es eléctrica y dependiendo entonces a futuro del tipo de combustible que podamos acceder no necesitamos cambiar necesariamente el tipo de propulsión lo que necesitamos es que nos llegue energía eléctrica entonces hoy día hemos reducido ya a través de este sistema diésel eléctrico en forma importante el consumo energético comparado con la propulsión convencional a través de un sistema de administración de la energía es decir los grupos electrógenos van encendiéndose a medida que la demanda por energía va aumentando y esto es controlado entonces por un software y permite mantener a los grupos electrógenos trabajando dentro de su rango de máxima eficiencia ¿Cuál es el perfil operacional de un de un de un de un en la zona de Magallanes nosotros hoy día estamos operando estas naves con un track de más o menos entre 100 y 150 millas náuticas en una dirección podemos por lo tanto realizar dentro del mes aproximadamente 10 a 12 vueltas con salmones a bordo por lo tanto una capacidad de más o menos 2.500 a 3.000 toneladas de salmón al mes y por cada vuelta más o menos estamos consumiendo cerca de 20.000 litros diésel de estos 20.000 litros aproximadamente 17.000 están de alguna manera son demandados por la propulsión misma es decir la navegación de la embarcación y 3.000 los necesitamos para mantener los peces vivos a bordo es decir todo lo que tiene que ver con las bombas de circulación de agua la producción de oxígeno requiere también energía y es esa parte de la energía que nosotros pensamos que inicialmente nosotros podríamos de alguna manera suplir o desplazar el diésel a través de la incorporación de celdas de hidrógeno para generar esa demanda de energía dado que la la densidad energética del hidrógeno es es baja nosotros no tenemos capacidad de alguna manera de almacenar una gran cantidad de hidrógeno a bordo de un barco ya diseñado y por otra parte pensamos que el uso de metanol o de amoníaco que se ve muy interesante a futuro todavía requiere una serie de cambios normativos que nos parecen que pueden ser tal vez muy temprano como para pensar en modificar y por lo tanto hemos pensado en la posibilidad de realizar un retrofit en uno de nuestros barcos es decir instalar a bordo de una nave ya existente una capacidad de aproximadamente 600 kilowatts en base a celdas de hidrógeno existen celdas de hidrógeno ofrecidas por distintos proveedores en el mercado ya certificadas por las casas clasificadoras principales del mundo marítimo en combinación con pack de baterías y esto básicamente porque la celda de hidrógeno tiene una capacidad de respuesta a la demanda de energía bastante más lenta que un que un grupo electrógeno y por lo tanto el incluir las baterías nos permite entonces tener una capacidad de respuesta a necesidades o demanda de energía rápida puntuales que se pueden producir y por otro lado nos permite también aumentar aún más la eficiencia de nuestros grupos de electrógenos en base a diésel a través de lo que se llama el peak shaving es decir cuando los grupos electrógenos no están trabajando en su máxima eficiencia poder ocupar ese adicional de energía para cargar las baterías y con eso también disminuir en forma importante el consumo de diésel dentro del perfil operacional en que estamos moviéndolo inicialmente para este piloto pensamos que la posibilidad de poder almacenar el hidrógeno verde en botellas en rack a bordo debiera ser factible más adelante nuevos barcos con diseños apropiados debieran ser posible poder tener hidrógeno ya sea líquido o definitivamente pasarse a un combustible tipo e-fuel amoníaco o metanol para lo cual las regulaciones de diseño deberían estar más claras que lo que están hoy día los plazos pensamos que esto debería ser factible poder implementarse hacia fines del próximo año y iniciar operaciones en enero de 2022 en Puerto Natales pero evidentemente nosotros necesitamos que el hidrógeno verde sea una realidad y sea una realidad también a un costo o un precio competitivo para un piloto tal vez no es tan necesario porque lo que se busca con un piloto es poder generar toda la información que nos permita posteriormente diseñar embarcaciones desde cero que puedan cumplir con con los objetivos pero evidentemente hay inversiones importantes asociadas a un piloto a escala real y por lo tanto es relevante poder contar con con algún partner en el abastecimiento de este hidrógeno verde por lo menos por unos cuantos años las ventajas para la implementación de los combustibles verdes en los well boats básicamente la vemos porque tenemos personal altamente capacitado a bordo nuestros barcos ya son tecnológicamente muy muy complejos y por lo tanto las personas que trabajan a bordo tienen una capacidad evidentemente de incorporar nuevas tecnologías como sería el uso de las celdas de hidrógeno no vemos ningún problema en eso nuestros clientes están buscando maneras de reducir la huella de carbono es decir tenemos una demanda concreta asociada y tenemos esta posibilidad de que Chile se transforme en un productor de hidrógeno verde o de combustibles verdes que de alguna manera facilita el que nosotros incorporemos estas tecnologías y por otro lado nuestro astillero o los astilleros que hay en Chile tienen la capacidad tecnológica también de incorporar estos nuevos tecnologías en en sus diseños e implementarlos evidentemente cuáles son las condiciones que deberan existir como para poder tener una opción rápida de esta tecnología es evidentemente primero tener la disponibilidad de hidrógeno o el amoníaco y metanol también los lugares donde operan estas naves así que esperamos que efectivamente Magallanes se transforme en un polo fuerte de producción que los precios finalmente lleguen a ser competitivos el diésel evidentemente hoy día está de alguna manera bastante subvencionado ya llegué a la hora y que exista en el fondo una logística de distribución eficiente y los estímulos normativos que que correspondan y el futuro pensamos que va a estar fuertemente ligado también al desarrollo de embarcaciones turísticas con combustibles carbono neutrales o verdes así que Chile tiene todo para ser líderes tenemos todo para hacerlo directamente acá en conjunto con obviamente los partners que necesitamos que produzcan estos combustibles a costos competitivos muchas gracias muchas gracias a ti Hans por esta interesante presentación desde el punto de vista de una aplicación dentro de la cadena de valor con una industria tan importante para la Patagonia y por qué no decirlo para Chile como lo es la salmonicultura y también por el interés de reducir la huella de carbono puntualmente en el transporte de los salmones vivos y también esta iniciativa que hemos traído al final del transporte de ser emisiones para para la Antártida ahora para finalizar las presentaciones de esta jornada dejamos con ustedes la conferencia ARI Chile alianza europea chilena para la producción eficiente de hidrógeno verde en Chile que va a estar a cargo de Mario Gómez quien es gerente general de TCI Mario muy bienvenido puedes compartir tus amigos Muchas gracias Andrea muchas gracias nuevamente al Club de Innovación por la invitación a participar en este evento con tu permiso voy a intentar compartir nuestra pantalla Me corte más Andrea por favor que se ve Te ve en la presentación Perfecto Bueno nuevamente agradecer a los asistentes por por su asistencia y al Club de Innovación la misión Cavendish Tool por la invitación somos ya viejos conocidos y nada feliz de poder colaborar con ustedes En esta ocasión estamos aquí para una demostración de la colaboración entre Europa y Chile como previa nos gustaría explicar qué papel podemos jugar nosotros quienes somos TCI es una empresa con implantación en Europa y en Sudamérica nuestro posicionamiento en el mundo del hidrógeno estamos implantados en Chile como miembros de la Asociación Chilena del Hidrógeno somos felices patrocinadores de la misión Cavendish en su primera edición y en la misión Cavendish Tool 2020 en Europa somos socios promotores de la Asociación Española del Hidrógeno estamos incluidos dentro de la European Clean Hydrogen Alliance y recientemente estamos entrando como como patronos de la Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón nuestra implantación en el mundo pues como ven en el mapita estamos en Europa en varios países de de Latinoamérica siendo nuestra base Chile y recientemente con algún proyecto en la República del Congo nuestro nuestro interés siempre ha sido ser interlocutor entre entre Europa y y Chile en este caso Europa y Latinoamérica para poder atraer todas las ventajas competitivas de un país locomotora como Europa que como todos ustedes saben tienen una tienen una política muy agresiva de apoyo a la a la economía del hidrógeno verde y lo que lo que intentamos es ser parte de ese de esa cadena de valor que pueda que en la que Chile en este caso pueda beneficiarse bueno nuestra trayectoria principalmente es en renovables en Latinoamérica con proyectos de energía energía eólica y fotovoltaica tanto en Perú Argentina Uruguay por supuesto en Chile y recientemente con nuestros proyectos de de hidrógeno en Europa estamos inmersos en proyectos de generación y uso de hidrógeno verde con un valor equivalente en potencias renovables de más de 3 gigavatios tenemos un proyecto para generación y uso de energía de hidrógeno verde en una zona minera del Congo en Argentina recientemente hemos firmado un contrato con con la naviera Bukebus para para la generación de hidrógeno verde y uso de este hidrógeno en varios de sus barcos que hacen la línea fluvial entre Argentina y Uruguay y bueno en Chile que es nuestro país de referencia estamos involucrados en varios proyectos tres de ellos uno es Oasis que presentamos en la zona de en misión en Dish Tour 20 en la zona norte en Antofagasta estamos desarrollando un Oasis 2 de 1 gigavatio en una zona más al sur y el proyecto ARI Chile que nos convoca en este momento este es un slide para el que no tuvo oportunidad de ver emisión caben de zona norte en la que presentamos el proyecto ASI que es un proyecto conceptual de hidrógeno y economía circular con una planta de 3 gigavatios y 2,1 gigavatios en electrolizadores el el proyecto ARI Chile el proyecto ARI Chile es un proyecto de la convocatoria INNO-WIDE que financia actividades desde la Unión Europea para la implantación de tecnología en países terceros la financiación es para tecnología europea que pueda ser implantada y aprovechada por los países terceros en este caso Chile este proyecto favorece la generación de oportunidades orientado al mercado de destino bueno en esta slide se puede ver como una fotografía del momento del hidrógeno momento precioso que siempre hablamos en estas en estas convocatorias se suceden todos los días y noticias de la de la publicación de la ruta de la hoja de ruta del hidrógeno en todos los países también en Latinoamérica en la Unión Europea parte de su de su fondo que tiene para promover las tecnologías de hidrógeno están basadas en el objetivo de alcanzar los acuerdos del Green Deal a impulsar la recuperación económica y descarbonizar la economía en 2050 estas convocatorias como la Light No White pues países como Chile se ven beneficiadas porque pueden aprovechar esa financiación esa subvención que da Europa para generar valor en el país el objetivo general es el del proyecto ARI Chile el proyecto ARI Chile es un proyecto liderado por la por la empresa ARIEMA en España y TCI GECON en Chile el objetivo principal es definir una red de contactos para la implantación de las soluciones del electrolizador cuyas características las contaré un poquito más adelante desarrollar una hoja de ruta para la implantación en el mercado de este prototipo establecer un plan de viabilidad de mercado para el desarrollo del producto y analizar riesgos y oportunidades de nuestra solución en Chile ¿Qué se espera a largo plazo? Bueno, pues llegar a una solución comercial del prototipo y escalar la tecnología actual esta tecnología es un el prototipo está a la escala megavatio y la el objetivo es llegar a a que este prototipo llegue a la escala de 5 megavatios la estructura del proyecto la primera fase del estudio sería el estudio de viabilidad técnica del prototipo en este caso el prototipo de ARIEMA la segunda fase sería un estudio de mercado y verificación del potencial del mercado y como tercera fase es la búsqueda de oportunidades de negocio la estructura del proyecto el proyecto está dividido en distintas fases como la primera sería la evaluación de la situación legal y estándares técnicos en Chile realizar un listado de potenciales clientes en las regiones de Chile evaluación de volumen de mercado de DAFO y competencia un estudio de mercado y barrera y estudio de las barreras para el desarrollo de hidrógeno verde y por último una realización de workshops con potenciales clientes e instituciones chilenas ¿por qué este tipo de electrolizadores? bueno los antecedentes en Chile es un difícil acceso a agua de red en ciertas regiones de Chile un alto potencial renovable con suministro inestable y una industria chilena intensiva en el consumo de hidrógeno la ventaja del prototipo puede funcionar 100% a partir de agua de mar integración de renovable con el sistema de hidrógeno por supuesto y un sistema integrado inestable en cualquier localización es decir podemos tener recursos de bajo coste nuestra solución técnica la tecnología se basa en una tecnología alcalina de alta eficiencia con un módulo de desalinización directa de agua de mar para optimizar tiene también como como característica optimiza los calores residuales de la planta de electrolisis alcalina valorizándolo para el proceso de filtrado de agua cuando decimos que utiliza agua de mar no decimos que inyectamos agua de mar directamente en el stack sino que aprovechamos estos calores residuales y un sistema novedoso para desalinizar directamente agua filtrarla y antes de introducirla en el stack la idea sería empezar como decía antes con una escala técnica de un megavatio y en tres o cuatro años llegar a la escala comercial de cinco megavatios para poder realizar proyectos de la escala 20 megavatios los próximos pasos del proyecto ARI Chile sería la búsqueda de nuevas oportunidades Eureka Corfo definición de los stakeholders en Magallanes y un desarrollo de un prototipo de un megavatio para pruebas con agua de mar y la escalada futuro establecimiento y pruebas en otras regiones del país más allá de la región de Magallanes escalar el prototipo a soluciones 20 megavatios como decía antes y suministrar parte de la demanda de la industria chilena con lo cual Chile podría convertirse también en receptor de no solo de producto europeo sino convertirse también en fabricante con tecnología europea Andrea como sabemos que vamos con mal de tiempo he intentado ser lo más rápido posible y hasta aquí sería la presentación muchísimas gracias Mario por entender el tema del tiempo también para que puedan responder sus preguntas y podemos ahondar un poco más en el proyecto y cuáles son las novedades de ARI Chile qué ventajas podría traer para la Patagonia y en realidad para Chile en general entonces ahora los invito a todos los panelistas a que puedan prender sus cámaras por favor para que pasemos a la ronda de preguntas para comenzar con la ronda de preguntas les pido que por función del tiempo vayamos lo más precisos posible por favor Patricia comentaste en tu presentación que hay cuatro factores críticos dentro del proyecto que ustedes están abordando de todos ellos cuál crees tú o cuál sientes que ha sido el más difícil para trabajar para obtener éxito en el proyecto bueno si bien todos los factores indicados son fundamentales para el éxito en nuestro proyecto creemos que la tecnología la implementación de la tecnología de captura de CO2 del aire es el más difícil ¿por qué? porque todos los componentes de nuestra planta piloto salvo el DAC corresponde a tecnología existente probada y por lo tanto con un riesgo tecnológico apotado pero la tecnología del DAC es una tecnología nueva que tiene muy pocos desarrolladores en el mundo y que además no se ha desarrollado no se ha producido a una escala comercial por lo tanto es un enorme desafío primero escoger esa tecnología segundo que sea costo eficiente tercero que sea escalable en su manufactura que sea posible obtener un proveedor que pueda fabricar la escala comercial y cuarto también y esto es muy importante que sea certificable porque las normativas internacionales que miden la huella de carbono me refiero por ejemplo a las red 2 están en creciente desarrollo y todavía no está muy claro hacia dónde van a migrar esa normativa por lo tanto es necesario también escoger una tecnología con una mirada de futuro teniendo una bola mágica que nos permita anticiparnos hacia dónde van a migrar esas regulaciones por ejemplo pongo un ejemplo hoy día la red 2 del año 2018 reconoció dentro de la categoría de advanced fuels los combustibles sintéticos de origen no biológico como el nuestro y también los llamados recycled carbon fuels pero aún no se regula la medición de la huella de carbono de esos combustibles lo que está comprometido para el año 2021 por lo tanto es fundamental tener una mirada muy estratégica a la hora de escoger la tecnología de captura de ese oro en esa misma línea Patricia también vi una pregunta ¿ustedes ya tienen esa tecnología o están aún en evaluación? nosotros ya escogimos nuestro proveedor de tecnología y estamos trabajando con ese proveedor de tecnología ¿lo puedes comentar? Sí es una empresa americana que se llama Global Thermostat Perfecto muchas gracias Patricia Para Andreas Andreas agradecemos que nos puedas contar comentar tu opinión como Simil Senegy respecto a las ambiciosas metas que plantea la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde en Chile y cómo ustedes como empresa se están incorporando al cumplimiento Gracias Andrea y yo pienso que las metas que pone Chile en su Estrategia Nacional del Hidrógeno son realistas son bien estructuradas con mucho sustento y no tengo duda que en Chile vamos a ver un cumplimiento de estas metas sobre todo los 5 gigawatts de capacidad de electrolizadores que se mencionan hasta el año 2025 y sobre todo está diciendo existentes o en construcción si fuese ya todos en operación tendría de pronto mi duda pero mi opinión está formulada también de una manera que nuevamente pienso que es muy realista debido al desarrollo de actividades que estamos viendo en Chile algunos de ellos que tenemos el orgullo de acompañar como socio y pienso nuevamente que es una estrategia muy holística muy bien estructurada tanto en la en el desarrollo del consumo doméstico de la integración del hidrógeno verde en la cadena industrial de Chile como también dando un marco regulatorio para apoyar a proyectos que apuntan a la exportación y eso en conjunto yo creo que hace una implementación muy realista dentro de este marco Perfecto muchas gracias Andrés por esta visión Tomás ¿Estás por ahí? De los desafíos planteados relevantes en el costo nivelado de la muñeco ¿Cuáles de ellos crees tú que es el más crítico y cómo pretenden abordarlo? Y como segunda parte de la pregunta señalabas que para materializar este tipo de proyectos se requiere de articulación público-privada ¿En este marco qué tipo de colaboraciones o sinergias público-privadas se deben generar y dónde queda el rol de la comunidad? La primera pregunta no alcancé a terminar de escucharla La primera era de todos los desafíos que planteaste en cuanto al costo nivelado del muñeco ¿Cuál crees es el más crítico? Súper Gracias por la pregunta Andrea Voy a partir por la última Primero el rol de la comunidad es trascendentar todo este tipo de proyectos deben ser pensados desde un inicio con la comunidad primero identificando actores locales proveedores locales y ampliando esa aproximación hacia regiones locales en el fondo ir desde lo más centrante de donde se desarrollan los proyectos hacia donde se van a viajar La vinculación público-privada es clave en este tipo de proyectos que desarrollan industrias Aquí se necesita la interacción de puertos de proveedores de tecnología de barcos también el sueño de este tipo de proyectos no se cumple stand alone o por sí solo o sea la interacción público-privada es vital para la tramitación de permisos para la inclusión de la infraestructura como mencionaba en la presentación de gas portuaria etcétera y no solamente acá sino cuando ampliamos esa mirada también en los países de llegada también esa infraestructura portaria tiene que ser adecuada para recibir esa importación y sobre la primera pregunta en los factores claves para disminuir el LCO de amoníaco bueno claves en la disminución y también lo comentaron nuestros compañeros del otro proyecto es el costo de la electricidad con costos de electricidad más competitivos vamos a poder generar hidrógeno y luego amoníaco mucho más competitivo y luego también la baja el aumento de escala de los electropisadores también va a generar una baja importante en los costos lo cual va a repercutir evidentemente en los costos de producción de hidrógeno y amoníaco entonces esos son los principales perfecto muchas gracias más ahora una pregunta para Pablo Pablo en la Patagonia existen diversas zonas aisladas donde la alternativa directa es el diésel ves ustedes como empresa o han analizado la posibilidad de proyectos de sustitución de diésel con soluciones power to power nosotros creemos que efectivamente hay oportunidades también en el sistema o en pequeños consumos aislados de red sin embargo en general nuestro foco ha estado presente hacia el sistema mediano de lindareno no obstante creemos que que conforme vayamos aprendiendo podremos intentar desarrollar como soluciones más o menos estándares para pequeños consumos donde también aprovechemos la energía eólica en una escala menor e incorporemos una operación ¿no es cierto? coordinada con con diésel que normalmente hay en esa zona por ejemplo soluciones para pesteras podían ser alternativas donde uno debiera incorporar almacenamiento de energía obviamente habría que disponer si queremos desarrollarlo con la vía de disponer de hidrógeno bueno son son en realidad aún desafíos sofisticados pero que en algún momento se van a alcanzar perfecto esperemos que se alcancen pronto una pregunta para Hans la verdad es que mencionaste yo creo que es súper atractivo y sólo lo alcanzaste a mencionar entonces no sé si ustedes ya tienen algún proyecto o que pudieras profundizar un poco en cómo se podría concretar la oportunidad del turismo austral y antártico ser a misión bueno la verdad que yo creo que ese es un paso algo más complejo en un barco de turismo si esto no se involucra dentro del diseño desde un principio es muy difícil incorporar otro combustible en un barco existente es decir es más difícil realizar un piloto en un crucero que en un huelvo no obstante considerando digamos el tipo de turismo que nosotros visualizamos y que ha tenido para nuestro astillero una demanda importante de construcción de barcos es decir todos los barcos que están hoy día o no todos pero gran parte de la flota australis barco es para Antártica 21 que va a la Antártica de alguna manera se basan en medio ambiente que tenemos privilegiado como el atractivo principal y por lo tanto es necesario que nosotros vayamos buscando fórmulas de aportar a mantener esas condiciones y el uso de combustible verdes evidentemente calza perfecto en esa línea pero yo pienso que tiene que estar incorporado desde cero en un diseño dado las condiciones de seguridad que requiere tanto el amoníaco el metanol o el hidrógeno tienen implicancia de seguridad importante a bordo de las naves y si nos vamos a zonas extremas con climas muy severos tenemos que estar absolutamente seguros de que la la utilización de esos combustibles no va a incidir en la seguridad y por lo tanto esa parte me parece a mí que está en pleno desarrollo hay muchísimo trabajo realizándose en las distintas casas clasificadoras de embarcación y por lo tanto lo veo como un paso siguiente es decir hablemos en cinco años más yo creo que definitivamente vamos a estar ahí pero hoy día creo que no es el primer paso el primer paso me parece a mí que puede ser la industria del salmón como un primer eh usuario para combustibles grandes pasito a pasito entonces gracias ya muchas gracias eh Mario mire estas son dos preguntas en una primero es si han explorado que el proyecto ARI Chile pueda ser aplicado en soluciones energéticas en zonas aisladas principalmente en la Patagonia que es donde está enfocado y la segunda es un poco más amplia y se refiere a si han encontrado algún apoyo gubernamental para poner en marcha los proyectos ARI Chile y tu proyecto ASIS bueno te contesto la segunda mientras que me repites luego con la primera porque he tenido un fallo de en cuanto a la segunda ARI Chile está financiada 100% por por la como la comunidad económica europea no 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 tiene necesidad de de financiación chilena por lo tanto no 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 es necesario en cuanto a en cuanto a a OASIS por el momento no 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 tenemos ningún apoyo del gobierno es cierto que tampoco se lo hemos se lo hemos pedido nuestra filosofía de empresa es demostrar que que los proyectos andan andan por el mercado pero evidentemente cualquier ayuda es buena pero no es el detrimento del gobierno es que simplemente no la hemos solicitado primera pregunta era perdón era si han visto la utilización de de replicar el modelo de ARI Chile para las zonas aisladas como solución energética claro por supuesto la ventaja que tiene el prototipo de ARI Chile es que efectivamente como todos los proyectos de hidrógeno verde se basan en energías renovables solo necesitamos sol viento agua energía mareo motriz y la ventaja que tiene es que tampoco necesita agua de la red y Chile afortunadamente tiene mar en toda su extensión con lo cual sería perfectamente replicable para las zonas del norte perfecto muchas gracias María y muchas gracias a todos los panelistas por estar aquí por presentar y también por contestar las preguntas muchas gracias a todos los que preguntaron y las preguntas van a quedar disponibles como recurso en la página de Club de Innovación ahora antes de pasar al cierre de los proyectos de mentoría les recuerdo que pueden comentar en redes sociales con el hashtag misión Cavendish y todo va a quedar disponible después de la página de Club de Innovación Gonzalo por favor si puedes presentar muchas gracias bueno ahora como cierre de las mentorías que se priorizaron y que postularon dentro de nuestro programa de mentorías de Nación Cavendish Patagonia tenemos tres proyectos que van a ser acompañados por nuestros mentores durante cuatro semanas estos proyectos son generación de hidrógeno mediante autoelectrólisis de árboles vivos de José Carlos Torres Campos quien es de la región del Vío Vío específicamente de la ciudad de Los Ángeles si bien no es de las regiones que están dentro de Patagonia pero si él postuló a estas mentorías y ha sido uno de los beneficios también está el proyecto generación de hidrógeno verde a partir de energía eólica en Chile Chico que lo presentó Francisco Atala él es de la región de Aysén y de Chile Chico entonces él está buscando una alternativa para energía en su localidad y finalmente Puerto Williams Ciudad Verde este proyecto fue presentado por Álvaro Ojeda Vidal y que es de la región de Magallanes y la Antártica chilena de Puerto Williams muchas felicidades a todos ellos y prontamente nos vamos a comunicar con ustedes para que puedan conocer a sus mentores y comenzar el proceso de mentoría que es gracias a Misión Caban Dish Tour ahora para dar los comentarios finales de la jornada dejamos con ustedes como siempre a Eduardo Vitrán presidente del Club de Innovación adelante Eduardo muchas gracias Andrea muchas gracias a todos los panelistas tuvimos una estupenda jornada con proyectos que están proyectos pilotos pero esa es la primera fase de estas iniciativas que son tecnológicamente desafiantes y económicamente también muy desafiantes porque estamos en una etapa ¿no es cierto? en la curva de costos de muchas de estas tecnologías en que hay un proceso de declinación muy rápido y por lo tanto el temor ¿no es cierto? de hacer un locking a costos muy altos de algunas tecnologías es un factor que se toma en cuenta en estos desarrollos pero el pilotear es un tema fundamental para poder reducir los riesgos para las fases que vienen de escalamiento y pilotearlo en las condiciones reales aquí en cada una de las casos de uso hay que integrar distintas tecnologías y el ver cómo se pueden operar con todas las intermitencias las necesidades de respaldo las condiciones locales específicas de la red etcétera son fundamentales para los diseños detallados y por lo tanto muy interesante lo que hemos escuchado hoy día quiero ser muy franco cuando partimos Cavendish Tour por lo menos yo no tenía la expectativa de que tuviéramos una cantidad significativa de iniciativas ya en proceso de planificación y de desarrollo en el caso de Magallanes siempre nos habíamos enfocado mucho en las grandes ventajas solares de Chile y pensábamos que sin duda conocíamos del potencial eólico y del alto factor de planta y de lo que esto significa pero que este era un tema menos visible menos conocido y que por lo tanto Misión Cavendish estaba cumpliendo un rol más pionero en el sentido de generar interés pero nos encontramos en que hay una cantidad interesante de iniciativas que se está desarrollando ahora como hemos escuchado hay muchos desafíos hay riesgos las empresas que están acá son pioneras en sus ámbitos y requieren sin duda de apoyo para poder seguir avanzando yo creo que este es un ámbito que se requiere una alianza público-privada se requiere a nivel nacional por una parte avanzar rápidamente en las regulaciones específicas a las aplicaciones más relevantes y ahí hay un diálogo que debe ser muy relevante muy significativo con el Ministerio de Energía porque los desafíos regulatorios son múltiples y entonces hay que priorizar de acuerdo a cuáles son los temas que el sector empresarial está enfatizando y dónde está trabajando en segundo lugar yo creo que todo esto tiene elementos de innovación de investigación y desarrollo digamos desarrollo tecnológico la integración de tecnologías creo que Chile debería generar recursos significativos para apoyar especialmente los casos de uso en términos de lo que se hace en la Unión Europea lo que se hace en los países donde hay un compromiso por aumentar el I más D por aumentar la innovación como factor fundamental para el desarrollo empresarial que impacta en la productividad por otro lado vienen tiempos nuevos en el sentido de tuvimos el domingo no es cierto las primarias de los gobernadores a futuro vamos a tener gobernadores electos con mayor autonomía y por ejemplo en el caso de Magallanes sin duda lo dijo Patricia en su presentación el futuro de la región de Magallanes que hoy día depende fundamentalmente de los combustibles fósiles en el contexto de cambio climático y de acción climática ese es un futuro que se ve gris para Magallanes y por lo tanto lo que esto plantea es un nuevo amanecer es un nuevo futuro coherente con las necesidades mundiales de enfrentar el cambio climático y en consecuencia y conecto esto con el tema de la elección de gobernadores la buena política es cuando los líderes no solo se preocupan del corto plazo de la próxima elección sino también son capaces de generar una visión de futuro una expectativa de un desarrollo que sea sostenible para la región y ahí hay una gran oportunidad lo mismo que nos ha traído hoy día Hans Kosman en el tema y anteriormente en Misión Cavendish Patagonia Adolfo Alveal en el tema de la salmonicultura la salmonicultura yo sé que Magallanes genera conflictos ambientales pero la salmonicultura puede ser sustentable puede ser sostenible y para eso se requiere innovación se requiere inversión y lo que nos trae a Senab en este en este día digamos es la posibilidad de que la principal el principal uso de combustibles fósiles de la salmonicultura pueda transformarse a futuro en hidrógeno verde puede ser amoníaco efectivamente una cosa es hacer un piloto y un retrofitting de una nave existente pero aquí tenemos un caso hermoso donde hay empresas que están en la frontera tecnológica mundial como es el caso de esa empresa y una empresa chilena y que por lo tanto pueden integrar estas tecnologías pueden liderar y entonces el tema del hidrógeno verde que se ha planteado no cierto en una doble dimensión por una parte transformar las industrias domésticas de exportación mejorar también los hábitats de las comunidades incluso comunidades aisladas y al mismo tiempo la exportación pero la posibilidad de articular con una economía doméstica y de generar impactos en empleo en desarrollo tecnológico en producción de bienes de capital es un tema extraordinario por lo tanto lo que hemos tenido hoy día es muy interesante en ese sentido y también valorar enormemente el aporte de los líderes globales de las empresas globales como Siemens las empresas energéticas Enel Engie que se enfocan en nuestro país como un laboratorio como un laboratorio en el cual pueden desarrollar estas experiencias o este nuevo proyecto que usa agua de mar como TCI son todas iniciativas innovadoras que también en otras zonas donde hay menos disponibilidad de agua dulce como en el norte puede ser una solución para desalar agua lo cual lo cual es extraordinariamente interesante entonces aquí estamos en un ámbito este tema del hidrógeno verde donde además el gobierno ha lanzado una estrategia tremendamente ambiciosa que nos da una oportunidad de transformar en los territorios y de generar una dinámica de innovación inclusiva que genera empleos de calidad aquí se van a requerir servicios múltiples servicios y por lo tanto también en el caso de Magallanes una posibilidad de ir mirando un futuro más allá de la economía de los combustibles fósiles agradecemos a todos los que han hecho posible a nuestros auspiciadores este este tour por Patagonia nos vamos al centro sur del país también hay zonas en el Golfo de Arauco y un poquito hacia el sur en la costa de Araucanía con eólicas nos vamos no es cierto nuestro tour en esa dirección porque el hidrógeno verde va a transformar y sofisticar todas nuestras exportaciones y mejorar la sostenibilidad de las actividades económicas y productivas y de las ciudades en nuestro país gracias muchas gracias por las palabras y por este completo resumen no solo de la jornada sino que también de lo que ha sido esta experiencia en misión caben de Patagonia ahora les voy a compartir una presentación ya para ir finalizando está cargando para finalizar esta última jornada de nuestro tour por Patagonia vamos a agradecer nuevamente a quienes han patrocinado Misión Canary desde un principio en el Ministerio de Energía y Corfo quienes colaboran con nosotros GIZ también a nuestro Knowledge Partner Inicio nuestros Media Partner País de Electricidad Reporte Sostenible Meridional y País Circular también a nuestros auspiciadores nuevamente Engie Camis Chile TCI GECOM Siemens Energy Energi Power GIF y Pequet Energy Ahora como comentó y adelantó ya Eduardo nuestra próxima parada del tour Misión Cavendish será en la zona centro-sur de Chile que contempla la región del Maule la región de Ñuble perdón la región del Bío Bío y la región de la Araucanía donde vamos a tratar de buscar y potenciar los diferentes potenciales tanto de energías renovables como las potencialidades de utilización de hidrógeno en las diversas industrias que contemplan también estas regiones eso es en el mes de enero y volvemos a agradecer cordialmente a todos nuestros invitados Patricia James Lee Tomás Hans Mario Pablo y Andreas por estas interesantes posiciones por mostrar sus proyectos y por demostrar lo importante el importante potencial que tiene la región y que ya se está trabajando en estos proyectos para hacer este cambio hacia la economía del hidrógeno como comentó Rowena al principio pedimos diez minutos de su tiempo para contestar esta encuesta de impacto de Candish Tur Patagonia que nos va a ayudar a que nuestras próximas iniciativas vayan mejorando para que puedan dejar sus impresiones para también saber desde dónde nos están acompañando y para que nos comenten todo lo que nosotros podemos ir mejorando muchísimas gracias también al doctor que nos estuvo acompañando en las preguntas y respuestas que es socio de H2 Chile y me despido en nombre del club de innovación y de H2 Chile por acompañarnos y por estar en todo este tour con nosotros por la Patagonia y los esperamos para compartir también el tour por la zona centro sur muchísimas gracias y nos vemos en enero y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo